Pues amigo de conexión, el geopolítico Alfredo Jalí Ferrem hace una vez más renegar a Ciro Gómez Leiva, a Loretito, a Enrique Krauss, esos que andaban festejando en paseo de la reforma por el inminente, el quizás triunfo de Joe Biden, pues los pone en su lugar, los pone nerviosos y creo que les bajó ahora sí su celebración al respecto. ¿Le parece si escuchamos al gran geopolítico Alfredo Jalife? Para que vea cuáles son sus impresiones y los deja a estos señores, ahora sí, más que ni mandados a hacer, los deja muy calladitos. Vamos a escuchar a Alfredo Jalife. Bueno, todo eso lo tenemos en consideración. Entonces, en resumen, yo te diría que si yo fuera estratega del Partido Demócrata, pues con quien menos me voy a pelear son con mis aliados naturales, que son los mexicanos. Entonces, es un absurdo, todos aquellos que digan, porque ganó Biden, perdió a Andrés Manuel. Ya ves todas las caricaturas que saca el grupo Televisa, la fauna de Krause, los Krauses, porque ahorita hay dos, el Krause grandote y el chiquito, ¿no? Los loretitos, loretotes, todo eso. Es el viejo régimen. Ellos representan intereses. No entienden la dinámica fina del reloj de la gobernabilidad en Estados Unidos, que son cosas muy importantes. Bueno, ahora, si ellos quieren arriesgarse, así como se arriesgó Trump con el Black Lives Matter, los afros también pesan o también importan, pues mañana vamos a tener, yo no lo quitaría en el escenario, si es que empiezan a confrontar a los mexicanos por la visita de Andrés a la Casa Blanca, que además una visita de Estado no fue una visita del presidente de Morena o de la presidenta de Morena o de uno de sus aliados, ¿no? Del PT o del Verde o etcétera. No, está hablando de un estadista, el que representa al país. Y obviamente fue a firmar un tratado, el MEC, México-Estados Unidos de Canadá, que es importante, que además no lo hizo el presidente López Obrador. Fue hechura de Videgaray, porque digo, pobrecito Peña, ni estaba enterado de lo que se firmaba, ¿no? De Videgaray y de su instrumento, el de Alfonso Guajardo. Y tú recuerdas cuando ya fue elegido Andrés, él participa enviando a Jesús Seade, que era el subsecretario para asuntos de América del Norte, con Marcelo Ebrard, a negociar algo que le pesa mucho al presidente, que tú lo sabes mejor que nadie, los tabasqueños lo saben, que es la cuestión del petróleo. Buscar en qué defender la soberanía energética de México, que intentaron ponerla en el tratado MEC. Entonces, realmente el T-MEC, que fue a firmar el estadista, el presidente, es un tratado que fue hecho por su antecesor. Y ya obviamente no lo puede, ya no se podía quitar esas alturas del partido. Entonces, mira, yo veo que desde el tratado de Bucareli, famoso, ¿sabes? La relación con Estados Unidos, bueno, ha tenido altas y bajas, pero ha tenido un continuo, podríamos ver, una continuidad de bilateralidad respetuosa, hasta cierto punto, con Trump sí se le asaltó las trancas, pero luego rectificó porque necesitaba el voto mexicano. Pero al final del día yo veo todo lo contrario de lo que dicen. Yo veo que brilla intensamente en el futuro de Estados Unidos la oreola de los mexicanos. Así que los que sean partidarios de Andrés Manuel, no tengan miedo de que van a haber represalias. Y te va la parte partidista. Cuando ni Andrés Manuel era presidente, ni Marcelo era canciller. Marcelo, cuando lo persiguió con 100 juicios, literales, 100, mancera, pues se fue a refugiar a California con su amigo Villarraigosa, que tú sabes, él es un importante mexicano en California. Y ahí lanzó dos tuits que creo que si gana Trump, aunque estamos a seis votos del triunfo de Biden, pero siempre hay milagros, nunca sabe uno, ¿no? Él, pues se la van a, yo creía que se le iban a cobrar, pero obviamente no va a ser así, porque él estuvo a favor de Hillary en la anterior elección y dijo, tenemos que detener como sea a Trump. Bueno, eso es electoral, ya se acabó lo electoral y fue y participó en la visita con el presidente López Obrador. Otra que pocos saben, ni que siquiera en Tabasco lo saben. ¿Lo puedo decir? Sí. Cuando Andrés estuvo en Tabasco, apoyó a Obama. ¿De qué estamos hablando? Sí, sí me explico, ¿no? Entonces, mira, ellos tienen una excelente relación con el Partido Demócrata. Si tú te vas a la estructura del Partido Demócrata, se parece mucho a Morena, nos guste o no. Ahora, la política de Estado es otra cosa. Tú no puedes jugar, menos con una superpotencia del tamaño de Estados Unidos, cuando tenemos una relación asimétrica. Digo, no somos iguales por desgracia. Bueno, pues ya escucharon usted al gran geopolítico al respecto. No hay mucho que tejer, no hay mucho que entender. Los Estados Unidos de Norteamérica no pueden caer ahora sí en el gran error. Ganen los demócratas, ganen los republicanos. En echarse encima a un líder, y no es un líder nomás de México, un líder de gran parte del mundo, el cual tiene, pues, ahora sí digamos una moral muy grande, en el cual están todos los reflectores enfocados hacia ese lugar. Y donde China se saborea, a ver en qué momento entra con todo a México, eso no le conviene a los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que le conviene es tener a un país vecino en paz, a un país vecino con cierto nivel económico, ya no viviendo en esa pobreza en la cual nos tienen viviendo desde hace más de 40, 50 años, sino quieren un país emergente que sea económicamente más fiable, que tenga una seguridad mejor, y para eso se requiere un presidente como el que tenemos hoy. Los intereses económicos que mueven el pandero en todo el mundo, pues, es el apoyo total a Andrés Manuel López Obrador. Y sobre todo, todo parece indicar que ya no quieren a Donald Trump y quieren mandar a los demócratas a ese lugar. Los demócratas también tienen sus patrones, quien muevan sus hilos allá arriba. Y creo que lo que van a buscar es tener esa sinergia con un líder tan grande como es Andrés Manuel López Obrador. Gente, agorera como el que presento aquí en pantalla, donde andan ahora sí festejando por ahí, por las calles de la Ciudad de México, pero estas palabras de Alfredo Jalife son muy ilustrativas, con la cual gente como Kraut, Loretito y Ciro Gómez Leiva simple y sencillamente tendrán una velita ahí, prendida todavía, pero los intereses económicos les interesa mejor tener a un presidente del talante como lo es Andrés Manuel López Obrador, como esa sinergia que ha tenido con Donald Trump, como la que tuvo en el pasado con Joe Biden hace 12 años, que lo visitó varias veces cuando le robaron, en el 2012, cuando le robaron la presidencia una vez más, Enrique Peña Nieto, donde comulgaban con muchas cuestiones de la política los dos. Hay varios encuentros entre ellos y hasta una carta que le entregó en una ocasión. Pues amigo de conexión, de este tamaño, la situación ahora sí con los Estados Unidos no hay tal hecho como nos lo quieren pintar ahora sí los medios de comunicación tradicionales. No hay tal hecho de que México se va a pelear. Al contrario, los demócratas van a aprovechar la recta de ver a un presidente honesto que no miente y que es leal, leal a quien sea el presidente y en los Estados Unidos, porque lo que cuida es la figura presidencial en este momento. Pues amigo de conexión, quede usted muy bien enterado, el granje político nos pone así en orden a esta bola de sinvergüenzas, los cuales siempre han deseado que a México le vaya mal, para que a unos cuantos les vaya bien y los unos cuantos son ellos. Como todo el tiempo le han hecho. Hasta el día de hoy, afortunadamente, Andrés Manuel López Obrador, en vez de repartir entre ese unos cuantos, ese motín de dinero que se llevaban antes, ese lo ha dispersado por la mayoría de la sociedad mexicana. Sin distingo alguno a cada uno del mexicano que necesite o que cumple el requisito, le llega su ayuda social. O su ayuda para beca, o su ayuda pero para que emerja y en un futuro sea un hombre o mujer de provecho en este país. Es la diferencia que cuando los demás veían a un país invisible, a una sociedad invisible, a la cual nomás la querían para que fuera su servidumbre, no les interesaba si le pagaban ochocientos, mil o mil doscientos, no les interesaba si con eso podían vivir de una manera tranquila. Ellos los veían como un objeto de ornato ahí en sus casas que nada más servían para algo. Nunca tenían ese sentimiento de apatía, nunca tenían ese corazón tan grande. Lo endurecieron tanto al grado que tuvieron que perder esa presidencia. Demócratas o republicanos, tenemos un presidente con una capacidad mental tan grande que cualquiera que le pongan, ahora sí como dicen por ahí, el que es buen gallo, donde quiera canta. Y ese es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ay, disculpe mi afonía, pero he hablado mucho en este día. Vámonos riendo pues amigo Conexión, denle like, suscríbase al canal, en esta bolita es más fácil, y aquí tiene dos videos para que se mantenga usted mejor informado. No se los olvide que si está en Facebook, también suscríbase, manita arriba, comparta, y en la red social Twitter, también estamos allá con Carlos Federico, perdón, Conexión Online o Conexión MX. Vámonos riendo raza.